El recibo de la luz del usuario medio ha bajado por primera vez tras cinco meses consecutivos de subidas. Según el análisis de Facua Consumidores en Acción sobre la tarifa semirregulada PVPC, en el mes de octubre el recibo de la luz ha bajado un 3,2% respecto al mes anterior, rompiendo así una tendencia de subidas continuadas desde que en abril la factura del usuario medio se hubiese situado en un mínimo histórico de 55,71 euros. Ahora el recibo de electricidad de un usuario medio se ha situado en 64,61 euros frente a los 70,08 euros de octubre de 2019, lo que supone una bajada interanual del 7,8%. Aunque continúa reclamando al Ejecutivo un cambio en el modelo de fijación de tarifas que favorece la especulación, el principal consejo de Facua para abaratar la factura eléctrica sigue siendo contratar el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC. La mayoría de usuarios no tienen esta tarifa semirregulada y están abonando facturas infladas al haber contratado ofertas del mercado libre. Para acceder al PVPC hay que contratarlo con una de las ocho comercializadoras de referencia impuestas por el gobierno que puedes consultar en facua punto o RG.